Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro sigo tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma te ha pegado a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido